De la patada de fe Creo que se va a basar en el sacrificio y el amor propio de cada jugador El sacrificio creo que es la base de todo Porque uno se tiene que levantar a la mañana Y ir a trabajar y criar a su familia Y eso es todo sacrificio Pero después el resultado Si uno se sacrifica el resultado es muy bueno Entonces creo que pasa por el sacrificio personal Y el amor propio que tenga cada uno Que va sumado a un trabajo grupal Porque el fútbol es un trabajo grupal Y no es como el tenis Entonces tenemos que pensar Que si cada uno se sacrifica En lo que le corresponde Seguramente vamos a dar un buen campeonato Hay que sumar siempre Y bueno, ojalá que el primer partido Sea de resultado positivo Nosotros soñamos muchísimo con este equipo Nosotros que somos parte de este equipo soñamos Así que la afición tiene todo su derecho En ilusionarse como estamos ilusionados nosotros Porque nosotros Cada vez que se renueva el equipo Que hay nuevas caras, nueva gente Se refresca y obviamente se ilusiona Yo tengo mucha ilusión De que el Atlas pueda conseguir cosas importantes Porque si el Atlas consigue cosas importantes Quiere decir que estos jugadores que eligieron Son los correctos Entonces la satisfacción va a ser muy linda Lo importante es el funcionamiento nuestro Más que el del rival Esperemos que el rival Se ocupe más de nosotros que de ellos Entonces ahí quiere decir Que la preocupación pasa del lado de ellos Nosotros nos tenemos que preocupar Por nosotros mismos De que cada uno haga lo que tiene que hacer Dentro de la cancha Que todos lo tenemos muy claro Lo que tenemos que hacer Después se verá el resultado final Pero creo que estamos convencidos De que vamos a sacar un buen resultado Gracias por ver el video